Gracias a la rápida reacción de la Dirección General Marítima Dimar a través de la Capitanía de Puertos de Coveña, se logró coordinar las labores de rescate de un velero de bandera alemana encallado en la Valle de Cispatán en el departamento de Córdoba. La maniobra, que contó con el apoyo de la Estación de Guardacostas de Coveñas, Ecopetrol y el Cuerpo de Buceo y Salvamento de la Armada de Colombia, se desarrolló de manera segura sin generar afectación al medio marino. Como Autoridad Marítima Colombiana, realizamos las verificaciones del caso y las coordinaciones con diferentes entidades para hacer el salvataje de este velero que tuvo este siniestro marítimo en el sector. Todas estas actividades se realizan en aras de preservar la vida humana en el mar, proteger el medio marino y realizar o mantener la seguridad integral marítima en esta jurisdicción. La Capitanía de Puerto envió el bote ARC Isla Pelicano, a bordo del cual se logró rescatar sanos y salvos a cuatro personas adultas y dos menores de edad que se encontraban en el velero. En este momento, la Dirección General Marítima adelanta la investigación jurisdiccional correspondiente y continuará trabajando para salvaguardar la vida humana en el mar, la seguridad en la navegación y la protección del medio marino.